FELIX MANUEL Esta pregunta es obligada Arrancando Esta pregunta es obligada Y quiero que me la responda con sinceridad Con Tu corazón abierto Yo no soy político maestro Y sin importar nada de lo que pueda suceder Tú eres mejor intérprete de salsa Que Gillo Sarante Pero ya se está riendo Oye, esta entrevista de fuego Candela No, pero se le diga con toda la sinceridad Del corazón Con toda Esto es increíble Esto es increíble de verdad Señores Martínez, ve acá ¿Ya le tienes agua maestro? ¿Es que no quiere responder? Martínez, ve acá ¿Qué tienes agua ahí maestro? Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío ¿Él tiene agua ahí? ¿Por qué responde qué? ¿Quiere tragar? ¿Vele agua? Maestro, hay preguntas que yo quisiera que el pueblo sea lo que ve Que ve en su veredicto ellos Sería bueno Que el pueblo diga Me gusta más fulano Fulano me... No, no, no Espérate, espérate Una cuestión Una cuestión Una cuestión es de gusto Y otra cuestión es de interpretación Es verdad Y de la realidad Que es muy diferente La verdad La verdad es una cosa Porque tú me dices a mí ¿Te gusta Ricky Martin? Sí A mí no Ahora, ¿qué tú prefieres? ¿Michael Jackson o Ricky Martin? A nivel de interpretación No, Michael Jackson Entre bomberos no nos pisamos la manguera Yo no puedo responderle Afirmativamente Afirmativamente ¿Qué te da tu corazón? Vamos a ver ¿Qué te da tu corazón? ¿Qué te da tu cerebro? Que soy un buen cantante Un buen intérprete De verdad Yo puedo interpretar cualquier tema En cualquier melodía ¿En cualquier melodía? Sí Y nos fuimos con Dios ¿Cuáles son las melodías Que él domina? Tú viéndolo como es al cero Ubícate Yo soy Gillo Sí Mira mami Escucha mi voz Sí Mi canción Sí ¿Cuáles son las que yo domino? En un tono En un tono menor Va bajito que yo Yo le doy más para arriba Ah Ya Yo le doy más para arriba Y tú crees que el público Lo ha notado eso O los músicos La industria Yo no sé Yo no sé En su vida yo voy más adelante En su vida En su vida Sí Su vida ¿En la bajada? En la bajada yo también le doy Le pego durísimo también en la bajada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Deme un dos arriba y yo lo doy Deme un dos abajo y también le doy Sostenido también Para dominar Ambas zonas ¿Qué se necesita? Tener un buen diafragma Buen Un buen estómago Respira bien Sí Para que usted pueda tenerla Arriba y la de abajo ¿Cuándo se define que un tipo es buen salsero? ¿Cuándo se define que un buen salsero? Como anoche que estábamos en los premios conga No, porque anoche hubo alguien que se quería robar el show Se quiso robar el show montado en la banda y todo Y yo voy adivinando, adivinando estaba yo allá arriba Pero ¿Cómo le explico yo, maestro? Pregunticas así tan fáciles De Cada quien se siente ser el mejor Cada quien se siente ser el bueno en el corral ¿Verdad que sí? Sí Ahora bien Hay un toro Hay parámetros Hay un toro que es de calidad Que bramea Que es diferente No es por los cachos más altos Ni por qué Pero que hay Ni por el mal Hay una vaina como que ese toro es el que marca la diferencia ¿Verdad? Por eso existe La diferencia entonces Y yo Y yo Y yo particularmente Marco diferencia cuando canto Mi voz no es parecida a la de ningún otro artista Ah No se parece a ningún Sí, eso es verdad Y cuando Hay un coro encendido de lo que sea Sí Cuando yo abro la boca y canto Me dice ese es Félix Manuel Ah Yo le marco ahí Eso lo A lo Michael Jackson Sí, sí, sí Tú no tú ¿Quién fue que marcó ahí? Sí, sí, no Sí, pero No, el monstruo El monstruo El monstruo En el público de Nueva York En el público de aquí Que a veces Y en Europa ¿Qué te confunde con Gillo Zarante? Por ejemplo ¿No te ha pasado Que hay personas que dicen Mira, dame una foto Gillo Zarante? Bueno, sí, sí Yo no sé el por qué No sé cuál es la confusión El estilo de voz es diferente Nosotros dos El parentesco No parentesco Sino como te digo Físicamente Físicamente No nos parecemos en nada Sí No sé cómo decirte Yo me siento más elegante Sí Me siento más elegante Tú eres más elegante que Gillo Sí En parámetro físico En la medida exacta Sí Del camino a seguir Yo tengo una percha que va bien La de Gillo hay que ajustarla Una percha que no va bien Que hay que ajustarla Hay que hacer una ajustadita Físicamente Del pecho De la espalda O completivo O el completo Una barriguita ahí Que hay media ñoña Media ñoña Sí 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 Pero ¿No será que por el repertorio Las canciones Los arreglos Una barriguita media ñoña Algunas canciones tuyas Se parecen a las de él No, no, no A las tuyas No, mira Yo en realidad no sé Qué pasa con el público En esa confusión Sí De que sonamos quizás En algunas salsas Quizás en el mismo tenor Sí Posiblemente Sí Y hay una confusión En melodía Del que escucha Sí Creo yo Sí Pero en realidad No nos parecemos en nada Gillo y yo no No nos parecemos en nada Ahora No vamos a comerciales Luego de comerciales Entonces Luego de comerciales Entonces vamos a comerciales ¿Por qué ustedes Le han dejado solamente a Gillo El protagonismo de Rochi Venimos en breve Voy a comerciales Vengo ya Fuero Vámonos señores Ay, 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 ay Está Félix Manuel con nosotros Está Félix Fuego, fuego, fuego Pregunta dura Pregunta dura ¿Por qué ustedes han dejado solamente el protagonismo a Gillo? Gillo, Gillo dice Bueno, yo soy el hombre Ajá Yo en este momento estoy dispuesto a dar la cara A representar a Rochi A hacer lo que sea por Rochi A Sergio en un momento dado dijo Yo también, pero veo que solamente como Gillo Gillo Salió a la cara Aparece allí en primera fila Y dice Yo estoy aquí Ya A mí Si me invitan voy Donde quiera que yo vaya Si me invitan yo voy Pero Rochi no te puede invitar O la gente de Rochi No podía Tú tenías que invitarte Y tener la disponibilidad de estar ahí Pero ahí hay otras personas Que son de Rochi Los que están ahí Que son los que están defendiendo a Rochi Son los que tienen que ser una llamadita Ahora yo Yo personalmente Me uno a esa causa Sí Me uno a esa causa Y me hago garante de él Yo pongo lo que sea Garante Garante de Rochi ¿Qué tú estás dispuesto a poner? Como garante de Rochi Por ejemplo ¿Qué tú estás dispuesto a poner? Yo pondría mi penthouse ¿Tu penthouse? Sí ¿Cuánto está valorado tu penthouse? 600 mil dólares 600 mil dólares 600 mil dólares O sea Calculame ahí 600 mil dólares 32 millones de pesos 32 millones de pesos En penthouse Sí, yo lo pondría En garantía En garantía En garantía ¿Y en efectivo? ¿En garantía ¿Con tu y papeles o de boca? No Con tu y papeles Con tu y papeles Ahí viene la alta gracia Lo importante Lo importante para mí Es que Rochi salga de ahí Porque me da cosita Ya escucharlo así llorando Sí Y de verdad que yo me uno a esa causa Yo pongo mi penthouse A nombre de él Ah Tu penthouse a nombre de él Ahí En garantía ¿En garantía? En garantía ¿Tú tienes otro penthouse? ¿Tú tienes otro penthouse? Yo tengo un apartamento Y un penthouse Un apartamento de un penthouse Y una finquita por ahí Y una finquita No teme de que pueda perderse El penthouse después No Cualquier cosa Yo sé que no ¿Estamos hablando? El muchacho lo van a perdonar Y él está arrepentido Está arrepentido ¿Solamente el penthouse? ¿O tú podrías poner Otra cacarita? ¿Tú tienes otra cacarita? Cualquier otra cosa Cualquier otra cosa Que haya que hacer Unos 20 millones Líquidos ¿20 millones? ¿Estaría dispuesto? Sí Ahí está Sí Ahí está ¡Oh my God! 20 millones Más el penthouse 20 millones Más el penthouse 20 millones Más el penthouse Déjame llamar Esa causa hay que ponerla ¡20 millones Más el penthouse! Y si no sale otra persona Por ahí diciendo Lo mismo que yo Es porque son pendejos Yo lo hago ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh my God! ¡20 millones! Vamos a llamar Déjame llamar Déjame llamar Déjame ir Tengo el número aquí Para llamar ¡20 millones Más el penthouse! ¡20 millones Más el penthouse! Estamos hablando De 50 millones 52 millones de pesos ¡20 millones Más el penthouse! Lo importante Ayudalo 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 Que salga de ahí Déjame decirlo Y que hay que sacarlos Niños de ahí ya Chachito está arrepentido Se está cometiendo un abuso Se está cometiendo un abuso Ya es mucho Ya es mucho Y él está arrepentido No hay una cosa Es figura pública Recuerda que es figura pública Es figura pública Él tiene familia Que está sufriendo por él ya Como figura pública Dice la jueza ¿De qué verá? Entonces la presión social Sí Hola María María ¿Cómo tú estás? Un abrazo Durmiendo Gracias Gracias Mira Yo tengo a Félix Manuel Aquí que está conmigo En la cabina Y De verdad que Él ha tomado O se ha puesto A disposición De ustedes A disponibilidad Dice él En este momento Si Roche Necesita 20 millones De pesos Necesita Un apartamento Que yo tengo Yo estoy dispuesto A ponerlo como garante En beneficio de Roche Según Félix Tengo aquí a Félix Conmigo Déjame pasarte a Félix Y disculpa que te llame Así en el aire Félix Ahí tienes a María El manager de Roche Por favor habla con él María ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ponle el teléfono ¿Todo bien? Todo bien Qué bueno ¿Tú estás durmiendo ahora? Sí Lo digo nuevamente Lo digo públicamente Yo estoy dispuesto A la causa de Roche A ayudar A apoyarlo Y en garantía Yo puedo depender 20 millones de pesos Más mi penthouse Que no hay problema con eso Cualquier cosa Que necesiten Félix Manuel Está para eso Para ayudar Para apoyar Gracias Ambiciones ¿Sí? Lo tomaremos en cuenta Perfecto Para mí es un honor Poder apoyar Y que él salga pronto De ahí Porque ya para mí Eso es como un abuso Ya que lo están haciendo Con ese muchachito Realmente sí ¿Sí? Ya están abusando Ya tú sabes Cualquier cosa Estamos para ustedes Estamos puestos Para lo que sea Gracias Ambiciones Te paso el líder Ahí está Ahí está María Un aplauso Un aplauso María 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 Gracias María ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Si tú puedes Algunos detalles ¿De qué está pasando? Una mujer durmiendo Bueno, bueno Pero para las cosas Para las cosas buenas Hay que despertar Claro Es importante Hay que despertar Tú sabes O sea que ¿Cómo va todo? ¿Qué es lo que está pasando? Ya a esta altura de juego Si tú puedes hablar un poquito ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando Ya todos sabemos Es algo público ¿Fuera de? Eso mismo que se ve Eso mismo es lo que pasa Wow Un abuso total Sí Un abuso Un abuso Sí, sí, sí Ya es un abuso ¿Ustedes han tomado Han decidido Tomar alguna decisión Crear algún mitin Crear algo especial ¿No lo han pensado En este momento? No, tú sabes que no ¿Llamar a un mitin? ¿Llamar a algo? No No, ya Si tú quieres hacer un mitin Lo que quieras hacer Que lo hagas Sí Ahí está Pero Que sea algo pacífico Realmente Entonces ya le voy a la causa Que la apoye Qué bueno Qué bueno Qué bueno De verdad que Gracias María Estamos aquí brazos abiertos Felia de disponibilidad De todo lo que ustedes existen Así que ya tú sabes Un abrazo María, gracias Ahí está Bye Bueno, señores Ahí está Tremendo, señores Tremendo gesto de Félix Tremendo gesto de Félix Hacen para la Yo creo que estas son De las cosas importantes Que hay que hacer En beneficio Claro, claro En beneficio Porque en este momento Señores En este momento Ya De verdad Félix Te lo agradecemos Que tú hayas tomado Este espacio Que tomes este espacio Ya para lo que tiene que ver Este asunto De Rochi Tan abiertamente dispuesto A aportar lo que sea A hacerlo en este momento Yo creo que mucha gente Debe de unirse a esta causa Mucha gente Y otros artistas Deben de sumarse Y la voz fuerte Porque mañana Félix Te puede pasar a ti Me puede pasar a mí Me puede pasar al otro Y ya en este caso Se ve De que se escapa A una realidad De que ya No es De que por una situación En sí La pregunta La que le quiero hacer Félix Félix Tú estás tomando Esta decisión Es porque tú sientes Que Rochi es Una persona Que tiene un equipo De trabajo Que depende Ya que tú Tienes la gran experiencia Y el timón De tu banda De tu empresa Es que ya Depende muchas personas De él Tú entiendes Ya él tiene una familia Tiene muchos empleados Ya La cuestión es Que hay que sacarlo De ella Rochi Porque ya Yo miré Y escuché su voz Cuando él dijo Que lo perdonen O sea No que lo perdonen Exactamente Pero que ya Él no cometió Ningún error O sea Yo en su voz Entendí De que ya es suficiente De que ya La justicia Tiene que decir Ok No tenemos unas pruebas Contundentes Ya lo que hay Que este muchacho Sin pillar a la mente Porque tú eres figura O sea No se puede ser figura No se puede ser figura Al final de la jornada Tú te preguntarías Entonces no se puede ser figura Eso me puede pasar a mí También mañana Pasado mañana En cualquier momento Uno nunca sabe Las cosas pasan Las cosas pueden pasar Y yo pues Le estoy creyendo a Rochi En su voz Que él escuchando Como él habla No soy psicólogo Pero por lo menos Interpreto muchas cosas Sí Y creo que sí Que me siento inocente O sea que Hay que darle la mano Él la necesita ahora De todos nosotros Porque somos todas Figuras públicas Sí Y si todos nos unimos Sí Lo sacamos de ahí ¿Cuándo viene la unión De ustedes los salseros? Está Para ser ricos juntos Por ejemplo La unión Seguro ¿Cuáles son todos los salseros Que tienen discos? Por ejemplo Gillo tiene salseros Contigo ¿Cuántos discos? Pacolet tiene ¿Cuántos discos contigo? Sex Appeal ¿Tiene cuántos discos contigo? Nijo no La Chiquito Timbal ¿Cuántos discos contigo? La Revolución ¿Cuántos discos contigo? O sea Anoche estaba junto Pero nadie grabó Ya que tú hablas De esos 20 millones Y ese penthouse ¿Qué tú entonces Para esa unión Integración de los salseros ¿Qué hacer? ¿Qué va a poder ¿Qué hacer en este momento? Lo que pasa es que En este país Todos los salseros Estamos haciendo Cada quien hizo un trabajo No podemos enfocarnos Ahora en hacer un featuring Con alguien Para quien va a meter Manos de los dos Pero un featuring Cuesta menos Que tú poner un penthouse Y poner 20 millones De pesos para Roche Es que es otra cosa Ya lo mío Por dar un apoyo A alguien Que lo necesite en realidad Sí, claro Ya un salsero Que necesita un apoyo Mío también se lo doy Claro, no hay problema Yo he hecho featuring Con otras personas ¿Con cuál es el salsero Tú has grabado? ¿Con cuál es el salsero Tú has grabado? Ay, sí, maestro Todo el que quiere subir Todo el que quiere subir Y tiene un sueño No, 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 pero está bien ¿Cuál es el salsero? Yo voy a mencionar No son conocidos No, no, no Pero lo estoy ayudando Ok De lo que estaban anoche De lo que estaban anoche En los premios Estaba David Cada Ajá ¿Tiene con David? No, no ¿Tiene con Revolución Salsera? No ¿Tiene con Gillo? No ¿Tiene con Alcón? ¿Cesapil? ¿Cesapil? ¿Con la bicada? No ¿Tiene con la chiquito Timbán? No ¿Con el canario? ¿Tiene con Alcanario? No ¿Tiene con Alcón? ¡Ja, ja, ja! ¡Con el mato! No ¿Viste qué? ¡La decidió más grande! ¡Los salseros! Maestro, pero le vengo diciendo a usted ahorita Yo marco una diferencia en mi voz Que me pregunten a mí Ay Que me pregunten a mí ¿Alguien tiene que poner la primera piedra? ¿Te gustaría hacer un featuring conmigo? Déjame llamar Déjame llamar Déjame ver Déjame ver que yo tengo aquí Déjame ver que yo tengo aquí Y yo grabo un featuring con el lápiz Primero con un salsero Vamos a llamar a David Cala Vamos a ir conseguimos Ahora tú por la primera piedra Por la primera piedra ¿Con quién te gustaría? Por la primera piedra No, yo con quien sea Yo no tengo problema para grabar Con cualquiera de mis colegas Con cualquiera de mis colegas que quiera Y que él diga Vamos a hacer una distinción para Feliz Manuel Yo estoy dispuesto Con cualquiera de ellos Que no hay problema Vamos a llamar Vamos a ir conseguimos Vamos a ir conseguimos ¿Alguien tiene que poner la primera piedra? Si me registra el teléfono ¿Alguien tiene que poner la primera piedra? Claro, claro, claro Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto ¿Cómo es posible que a esta altura de juego Los salseros que son caras de este movimiento No tienen un junte? Nunca En hecho ni un solo Es que estamos muy ocupados más últimamente Viajando mucho Enfocados en los proyectos En muchas cosas ¿Tú has salido a comer con alguno de los salseros? O a tomar trato Tiempo no me ha dado No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No a mí no De verdad que no No me ha dado tiempo Félix ¿Qué tiempo tú tienes en la música? Pero yo me junto ¿Con qué yo me he juntado? Con Pacolé Con Edwin En el futuro de la salsa Con Alberto María Con Kelvin Sabiñón ¿Qué tiempo tú tienes en la salsa? Con Alex Mato Me he juntado Son hemos juntados Yo tengo ya en la salsa nueve años Señores Y vamos a esperar nueve años más Para ver si salimos juntos Nueve años más Señores Estamos Estamos feo Estamos feo Para la foto ¿Eh? No eso vendrá Félix ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay choque de egos? No ¿O qué? No Maestro No no Que no hay No hay ego No hay ego Es que no se ha dado todavía Pero se va a dar Se va a dar Se va a dar Ustedes no temen De que pueda subir Una nueva generación en la salsa Y ellos sí Llevar el junte entre ellos Ojalá Dios Y hacer lo que ustedes Se conviertan en un ante En íconos En el después Ellos un ante Ustedes un después Para mí Para mí sería Sería algo Bonito Yo ver Que vengan otra juventud O vengan otros Exponentes al cero Los cuales Tengan otras ideas Sí ¿Por qué no? Todo es aceptable Sí O sea El que ahora mismo No tengamos featuring Entre salseros ya conocidos Sí Es porque el tiempo No nos ha dado O sea Eso vendrá Eso vendrá Guay 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 Pero eso Eso es lo mejor Eso es lo mejor No hacerlo ahora Sí Guay ¿Ustedes van a esperar ¿Cuándo? Como lápiz Como lápiz vaquero ¿Ustedes van a esperar Como lápiz vaquero? Cuando ya la gente No lo esté esperando Ustedes van a esperar eso Para que sigan Para que sigan hablando De los salseros Y no pase de moda No vamos a hacer featuring Ahora ninguno Ay, 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 ay Una cuestión de estrategia Una cuestión de estrategia Al final de la jornada Una pregunta que es muy crucial En esta entrevista Ay, 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 ay ¿Quién es el salsero dominicano De todos ustedes Que conecta más En los Estados Unidos A nivel del público? El canario Para mí El canario En este momento O sea, no de todos los tiempos Ni en tiempo pasado Que conecta más con público El canario O sea Actualmente Más que Gillo Guay 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 Yo no voy a decir más nada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pero a la pared ¿Por qué usted rehuye A esa pregunta así Tan sencilla Tan simple? No, ¿por qué no pasa? ¿Por qué usted rehuye A esa pregunta tan simple A esa pregunta? Hay cosas que se malinterpretan Hay cosas que se malinterpretan El mencionar mucho Un nombre De artistas Se malinterpretan Con muchas personas Vamos a hacer un ranking Vamos a hacer un ranking Dele Vamos a hacer un ranking Vamos a hacer un ranking De los cinco mejores intérpretes De la salsa de la República Dominicana De todos los tiempos Ya Arranque Arranque Bueno, ahí está Michel Elbuenón Uno Que es un chismoso Para mí es un chismoso Pero él es un chismoso Ay, ay, ay Michel Elbuenón es un chismoso Un chismosito, sí ¿Por qué es un chismoso? Porque Michel Elbuenón Él quiere venir aquí No, yo creo que ni vive aquí Y quiere venir aquí A atacar un poquito A los dominicanos salseros O sea, yo no lo veo honestamente bien eso Michel es un chismoso Una viejita chismosa Sí, sí, sí Un chismoso Michel Elbuenón Un chin, un chin El intérprete duro de este país Michel Elbuenón Mira, ahí está Sexapil Que es un chismoso No, 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 espérate Antes de entrarme a Sexapil Espérate 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 Michel Elbuenón Chismoso Es un chismoso Sí En deprimento Detrimento de ustedes mismos Como salsero En contra de ustedes mismos Del salsero Que es su hermano Y su patria Es que yo no Yo no Yo no veo el por qué Hay que atacar A ningún colega Aquí En este país Como salsero Atacarlo No públicamente Sino decir Cosas por ahí Escondiditas De los salseros dominicanos Porque somos ¿Qué dice él De los salseros dominicanos? Que no Que no estamos El único que está Que no están de nivel Que no estamos No estamos No estamos No Ustedes no reúnen las condiciones Para definirse Llamarse salsero Según Michel Según Michel Diablo Sí Pues todavía Michel está muy alto Ah bueno Lo que indica que está muy alto Ah bueno En el renglón de él De la categoría de la salsa Está muy alto Y para mí Cuando él a ustedes No lo considera salsero ¿Qué lo consideran Tercero de ustedes? Y para mí Michel Es un buen intérprete salsero Pero él tiene esa La lengua Lo pone el número uno Esa cosita ¿Qué venía haciendo él? ¿El número uno o el número cinco? En interpretación Michel Michel es bueno No pero que número sería Vamos a hacer un ranking De cinco antes Ponga el número tres Número tres Número tres Número cuatro Eh Intérprete la salsa Mira está David Reglón mejor intérprete Ahí David Kada Buenísimo Interpretando salsas Mejor que Michel O igual que Michel Ponga el número cinco Ahí a David Kada Sí Número cuatro Eh Está mi hermano Sexapil Sexapil Ok Número dos Número dos Número dos Por encima de Michel Sí Sexapil Sexapil Mejor salsero Intérprete Que Michel Número dos Sí Él está diciendo Él está diciendo la verdad Mejor que Michel Sexapil Por encima Número dos Ah maestro Hay dos cosas Maestro vamos a aclarar algo Sí Número dos Hay intérpretes Guitarimeros Hay intérpretes Mejor que Michel Sexapil Número dos Número dos Sí Sí Entonces Oye una pregunta ¿Quiénes son Número uno Esos intérpretes Y este que está aquí maestro Número uno Tú eres el número uno Intérprete De la salsa De República Dominicana Por encima de Michel El Buenún Véalo aquí Y yo no No está entonces Ninguno Este que está aquí Señores Y Gillo no aparece Ningún renglón Como mejor Interprete De la salsa Entonces No, no Espérate No, no Ahí ya sobró No No sobró Número cinco Tú dijiste David Cada Cuatro Digo número cuatro David Cada Sí Número Número tres Michel Sí Número dos Sexapil Sexapil Número Número cinco Gillo Zarante Ah Gillo Zarante Sí Gillo Zarante Y número uno Tú Félix Manuel Por encima de Gillo Zarante Y Michel El Buenún Sí You are the best man in the music Interprime Tú eres el mejor intérprete de la música Tú eres el mejor intérprete de la música Tú eres el mejor intérprete de la música De la salsa Sí Por encima De Michel El Buenún Sí Sí Y Gillo Zarante ¡Ay! Sí Tenemos que ir a la calle Regresamos ya Bueno oyores Esto se está cayendo Y no porque está cayendo agua Virgen de la Altagracia Aquí tengo el mejor intérprete de la salsa de todos los tiempos Aquí está Félix Manuel Por encima de Gillo Zarante Por encima de Gillo Zarante Y por encima de Michel El Buenún Esto no tiene madre Dígame ¡Chu mamá! Maestro Los rankings son bien controversiales Maestro Porque a veces se malinterpreta Porque es el ranking de él Ay Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Mi Ram puede tener el suyo Usted puede tener el suyo O mí también Que yo también Entonces es el de él Pero en el de él Él es mejor intérprete Que Gillo Y que Michel Criticándole Criticándole a él El ranking de él Lo único el único que lo voy a criticar es que él no debió de incluirse porque él no puede ser juez y parte es lo único pero después ya eso está bien él puede dar su opinión, no te manipuló papi yo no sé de leyes yo no sé de leyes pero tengo que incluirme porque como usted por eso soy bueno no, no, pero espérate pero yo estoy aquí esperando yo quiero decir Félix yo estoy respetando la opinión tuya yo además estoy criticando la única crítica es que no debiste de incluirte ahora bien ahora bien yo te pregunto él es mejor intérprete que Gillo y que Michelle él es duro maestro no, 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 pero esa no la pregunta mi hermano, por esa no la pregunta él fue claro y dijo que sí, que era el mejor y usted por qué usted no puede decir ahora una pregunta maestro, mire se lo voy a poner inclusive más incómodo no, 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 dime no, 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 no vengo al micrófono ya no, ok, está bien vengo al micrófono vete, vete, vete maestro el ranking a nivel de imagen como salió maestro, maestro yo vengo marcando imagen aquí desde el 2007 en vestimenta hay uno en zapatos yo, en zapatos, lo que sea camisas yo traje mi formación de allá ahora bien el canario se viste uno a uno a el canario Michelle también se viste muy bien respeta al público mira, increíble el Michelle también, increíble yo hablo de Michelle claro que sí porque me encanta como él canta que chismosito sí pero se viste perfectamente bien no tiene una fecha como la mía gracias ay, ay, ay ¿por qué los salseros no respetan a Javier Guerrón Salsa? ay, 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 ay cómo que no no, está previo tú es un abusador tú eres un abusador tú eres un abusador es que lo que pasa es que Juan Luis Juan Luis Guerra es el papá no lo mencionas me hace mil gracias no, pero Juan Luis Guerra uno de los mejores uno de los mejores del país marcó la diferencia con la bachata y el merengue él hace todo tipo de música ¿ahora ya te la va a poner cómoda? pa' que tú la donqué Espérate ¿Quién es el mejor De todos los tiempos Juan Luis Guerra en salsa o Víctor White No porque son muy diferentes No porque son muy diferentes Juan Luis Guerra Uno de los mejores músicos del país Pero pregúntate Que lo dice maestro ¿Y por qué entonces En este país ahora se quiere poner al alfa Como más grande que Juan Luis Guerra ¿Qué disparate ese? ¿Ese disparate? ¿El alfa no es más grande que Juan Luis Guerra? ¿En dónde? ¿Pero dónde? ¿El alfa no es más grande? Por favor El alfa tiene más números Está más números con Juan Luis Guerra Tiene dos Bugatti Tiene como 20 penthouse Ha llenado los diferentes estadios del mundo Maestro mire Pepe A mí no me va a corresponderle Ni saco si también le lo voy a decir Con el papel Que venden por ahí ¿Cómo que se llama ese? Papel de baño Ese del hija Si Juan Luis lo vota Se imaginó ya lo que le dio la respuesta Por favor no me comparen eso El alfa con Juli Guerra Por favor Por favor Señores Por favor Es una falta de respeto Que siga besando Que siga besando A Santiago Matías Y ya Eso es todo Son pájaros Bueno el beso que yo vi Me parece que sí Son pájaros Es posible El alfa y el ufo Que son pájaros Te dieron un besito Es posible Dale uno Recuerde que el alfa Recuerde que el alfa Tiene medio mundo de seguidores Si Si usted afirma De que ellos son pájaros A lo mejor Su línea Colaxen Sus redes de plataforma Colaxen Porque le van a dar Si usted Si usted Si usted no acepta De que el alfa Es más grande Que Juan Luis Guerra A lo mejor Los seguidores También le van a dar No lo acepto No se vaya Espérese ¿Por qué no quiere ir? Tranquilo No porque yo No es que me están ofendiendo Es que no pueden compararnos Con Juan Luis Guerra Pero da más números Con Juan Luis Guerra Supuestamente Crea más millones Cada disco que él tira Supera los millones De Juan Luis Guerra Maestro Otra fase Los números Espera 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 ¿Por qué tiene que tener ¿Cómo se llama el que se retiró El puertorriqueño Que se retiró ahora? Daria Yankee Daria Yankee ¿Por qué Daria Yankee Tiene aquí un asilo De niñito o de viejo Y no lo tiene al alfa? Una fundación ¿Por qué no? ¿Dónde están los cuartos del alfa? ¿Por qué no hace eso? ¿El lápiz conciente Tiene una fundación? ¿El lápiz conciente Tiene una fundación? En vez de tirarse el peo Malto que allá atrás Que yo tengo un Bugatti Que tengo un penthouse En Miami Hermano Cómprese un terreno Haga una vaina Donde usted va a ayudar Al dominicano Porque ¿Quién fue Que lo subió a él? Fue el dominicano Fue el dominicano Que él Él sabe ya El manejo De 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 su De su De redes sociales Y su numerito Bien Lo aprendió con los puertorriqueños Perfecto Pero aquí Es donde hay que enfocarse Ayuda a la persona de aquí Porque yo vivía en Europa En Europa El europeo ayuda al europeo ¿Qué usted quiere dejar dicho? Que hay que apoyar A nosotros mismos O sea Todo eso es bulto Lo velo o es real Todo eso Pero que ¿Dónde están los cuartos? No tiene cuartos Que invierten algo productivo aquí Aquí en su país El alfa no tiene cuartos No sé No sé ¿Dónde están? Vamos a ver tres llamadas Señor y nos vamos Más grande La bailadora El alfa no es más grande Que Juan Miguel Por eso lo dice A los focos Lo dice mariachi Lo dice todo el mundo Según ellos El coro de la maldad ¿Cómo que usted le dice a ellos? El coro De la maldad Ah porque con eso Que ellos llenan su numerito Con la maldad Que hacen entonces Es con eso ¿Cuál es la salsa más grande De todos ustedes? De la última generación David Cada Félix Manuel Pacolé Michel César Píl ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dentro de los 5 o 6 Salsero La salsa La salsa La salsa Que marca Como café al dough Exacto La salsa igno De este país La salsa igno Sí Oye ahora resulta Ahora resulta Vámonos Está relajando Ahora resulta Vámonos Gracias Feri